El pasado 29 de enero, la Cooperativa Agrícola e Industrial San Alberto Limitada, CAISA, invitó a productores de mandioca de la zona a una charla a cargo del INTA sobre problemáticas que afectan a la producción. En dicha oportunidad, Perspectiva estuvo allí, registrando imágenes del campo. Pero dejemos que Fernando Vitzke, gerente de CAISA, nos cuente acerca de la finalidad del campo y las variedades de mandioca que allí se cultivan. Fuimos viendo instalar una cierta cantidad de variedades, ¿no es cierto?, para evaluar y mostrar al agricultor, digamos, de la bondad que cada uno tiene, ¿sí?, de características, ¿no es cierto?, de raíces, digamos, la planta, las ramas, porque muchas veces el colono por ahí no adopta una variedad por el tema de las ramas. Entonces, lo que se quiere, digamos, que él tome la decisión, viendo en el campo experimental, de cómo se va comportando cada variedad, ¿no es cierto?, entonces, bueno, se instaló una colección de 36 variedades. Aquí lo que se busca con esto es de que, bueno, de alguna manera, le sea mucho más rentable, teniendo mayor contenido de almidón, bajan los costos de producción. Y, por otro lado, el evaluar lo que es, todo lo que es la limpieza, ¿no es cierto?, que es un tema muy importante, un costo que incide muchísimo. Entonces, bueno, es idea de seguir trabajando en ese sentido, ¿no? A medida que fuimos instalando el ensayo, también fuimos detectando algunos problemas sanitarios, que por ahí el agricultor lo estaba viendo, pero no le dio mucha importancia. Nosotros, a través del INTA, conseguimos enviar muestras a Córdoba, donde se hicieron los análisis. Y, bueno, nos encontramos con que se detecta un virus, ¿no es cierto?, y el cual puede traer con el tiempo algunos problemas. Entonces, bueno, acá hay que empezar a trabajar en ese sentido, tratar de que el agricultor tome conciencia de eso y podamos trabajar para que, de alguna manera, no se siga propagando esa enfermedad, ¿no es cierto? Y tratar de buscar la forma de conservar, de alguna manera, también el suelo, que es buscando la rotación o consociando con otras cosas, como puede ser la ley luminosa, ¿no es cierto? Entonces, hay una serie de cosas que se pueden ir haciendo que queremos ir mostrando a nuestros asociados y a los agricultores en general, porque debemos tratar de que la mandioca sea rentable, ¿no es cierto?, y logremos mayores kilos por hectárea, que ese es el objetivo principal que se quiere lograr para que el agricultor tenga una rentabilidad que se merece. No se vaya, después de la breve pausa, Corsos 2014 en Puerto Rico y un resumen de imágenes aéreas de Indonesia. ¡Apoya en este programa! Grandiet, vuelva a lo natural, Paraguay 10, Puerto Rico Oxford Institute, inglés para todas las edades radiolaretro.com.ar Esta es la estación de servicio que lo recibe al llegar a Puerto Rico Shell Beta, punto de referencia para el turista y sinónimo de calidad para los habitantes de la zona Calidad en combustibles, lubricentro, productos regionales y el más completo shop en la Shell de Puerto Rico Excelente oportunidad de inversión Loteo solar del Guairá Actual hotel suizo en Puerto Rico Excelentes lotes en inmejorable ubicación Vende Daimo Bojanovic Consultas en Almirante Brown Casi Avenida San Martín Teléfono 422-556 O al mail daimo.com.ar Elija ya su lote La oportunidad del año Para nosotros, la inflación no es solo un problema de negocios Es un problema social que afecta la vida de nuestros clientes Porque somos una cooperativa y nos importa la comunidad En Caixa, redoblamos los esfuerzos para hacer, incluso en tiempos difíciles el supermercado de su conveniencia Caixa Supermercado Una cooperativa con responsabilidad social que le ofrece precio, variedad y servicio Siempre